Él estaba abriendo su número, ¿era el día de Michael o el 11? No, el 11 Ah, sí, porque hoy es el 11 Su número 11 y vio esta figura y dice Mami, es el más importante y no me vas a grabar Así que aquí está porque parece ser uno de estos dos Aunque siempre piensa que es uno y no es Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter Harry Potter, joder No, con miedo de que lo destruzco propio Uno, dos ¡Sí! Tenía razón, le salió Harry Dice que con el rayo y todo, épico Él y su palabra, épico, le encanta decir la palabra épico Mío, ¿qué creen? Mi esposo lo abrió y él se lo comió Así es que no hay día 11 para mi calendario Esta gente me están robando todos los chocolatitos diariamente Parte meteorológico del día de hoy Pues así está, súper precioso Un día sí y un día no Aquí está Solezón Tú pueden ver ahí Las tengo aquí improvisadas en el baño Pero no, no quiero que se me caigan Buenas tardes, mis tesoros Bienvenidos a un nuevo vlog más Para mí es sábado 11 de diciembre Feliz domingo para ustedes Que es cuando verán este video Estaba abriendo un paquetito que me llegó Y al parecer este skin care Entonces quiero ver si hay un bálsamo de labios Ya que mi esposo me lo traje para acá Y aquí está Pumping lip gloss Ah, pero no es un bálsamo de labios Es tipo un lip gloss Hoy hay un bello sol Bellísimo sol Pero me da fastidio ¿No ven? Si me pongo aquí a Caravaco Que entra por la ventana Pero está súper lindo Así que mi esposo me está cerrando la ventana Para no tener ese juego de luces Tengo simplemente la de la cocina encendida Y ya Porque les voy a mostrar el paquetito Ay, ahora sí A ver Ya, Mario, solo esa Solo esa Deja las otras así Ay, ahora sí Se ve un poquito aquí Pero bueno Basta que no me apague mi cara Voy a dejar de fondo a la chimenea Y el albolito La mitad del albolito La que se ve ahí Para abrir este mega paquetote Miren qué grande Súper, súper grande Yo sé quién es Quién me lo mandó a Mario Me coges la tijera Yo como siempre impreparada La forbiche Yo como siempre impreparada Me lo estuvo mandando Ay, dice que se tiene que ir Oye, le pedí dos cosas Cerra la ventana Y la tijera dice Ya, me tengo que ir Me tengo que ir Y piensa que lo voy a joder siempre No, según a mí no es No es un cerveza Un cortelo Verá, un cortelo Un cuchillo La tijera no A ver si las corro Para poder apoyarlo acá Ok Les cuento Gracias 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 Y... ¿Cómo se dice en otros idiomas? Gracias En otro idioma ¿Cómo se dice en francés? Gracias No Yo quería decirlo en francés Pero bueno Bueno Este paquetito que ven aquí Bueno Merci 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 No creo No, no, merci Yo después lo voy a traducir en Google Merci Esperen que estoy viendo yo La reina de Flor Que no me acabo la serie De la reina de Flor Google ¿Cómo se dice? Google ¿Cómo se dice? Gracias En francés En francés Merci Oh Se dice merci 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 Boccu Merci Boccu Que gracia la mía Wow Yo pensé que la había tirado así De chile paso Como decimos en Cuba Pero en realidad se dice así En fin Ya Dejemos la La bobería Este paquete Es súper especial Porque me lo estuvo mandando Mi amiga Marcela Es de Milano De parte de mi amiguita Marce Así es que nada Lo voy a abrir Les voy a mostrar lo que hay aquí Muchas de las cosas sé que es Porque ella Ella se pasa ¿Cómo lo voy a abrir? Dice Mario Marce Te pasaste aquí con el empaquetamiento Ah, al contrario Siempre lo mismo para abrir un paquete Y digo, señores Siempre lo mismo Ay, una cosa súper linda arriba A ver, lo primero que voy a estar sacando Es este paquetito Miren qué lindo Ya lo empaquetó Muy bien Ay, qué lindo Con las bolsitas naviteñas Por eso quería estar yo detrás de los bolitos Y dice Para Ah, para Michael 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 viene Míralo Michael Viene y que yo regalo Pero que Levanto un paquete Ay, pero Michael siempre dice Mami, ¿por qué nunca me llegas un paquete a mí? A ti te llegan siempre A mí nunca me llegan Entonces, una vez que compré un juguete Para que le gare un paquete Y ahora Marcelo, lo hiciste feliz Mira ¿Cuánto es aquí? Para Michael Se llama Marcela Gracias Marcela Por el regalo Gracias Lo abre Michael El mismo Uuuuuh Enséñáselo Para las chicas Creo que es chocolate Mira, en forma de Eh, papo natales Va a poner así El chocolate Mamá, ¿quieres ver el próximo? El chocolate Así que lo voy a poner por aquí Michael le dice En la vena de gusto Porque él ama chocolate Oh Mira, no Mira si se lo está llevando La chica La chica La chica Ha bajado conmigo Que quería mi cosa De Harry Potter Pues ahora tienes tú Una de Harry Potter Wow Thank you, Marcelo Que conste que yo quería Ponerle la bolsita allí Para que le abriera el 25 Pero él es desesperado Como su mamá Tiene quien salir Ah, más chocolatitos A ver Belísimo Le diste a Marcelo Como se dice en Cuba Por la vena del gusto Tanto con los chocolates Porque era mi chocolate Y con Harry Potter Ya, te lo ganaste También le mandó Estas bolitas así De chocolates Ya él se las estaba llevando Ya tiene Uy, Dios mío Por aquí hay otro Para que te miren Qué lindo Noe, miren las habitas Y todo O sea, las bolsitas Qué lindo No lo quisiera ni abrir No lo quisiera ni abrir Este dice Auguri Mira, no me mires Que no es para ti Auguri Me escribe Marce Así que vamos a abrir Esto ¿Ves qué hay por aquí? Creo que sé que hay aquí Creo que sé por qué Pero wow, Marce Lo empaquetaste Súper bonito Yo voy a quedar con las habitas Yo tratando de abrirlas Así para no romperlas Ah, a ver Uh, para Mario Este es para ti Este es para Mario Gracias Y son Moncheri Mario, ¿qué son los Moncheri? ¿Cocolatines? Con licuas y chile Ah, son Los Moncheri Son muy buenos Sí, dice que son muy buenos Gracias mucho Gracias Marce Dice que son chocolatitos Con licor Ah, sí, con vodka Dentro Con sabor a cereza Seguramente a papá También le encantarán A mi suegro También estos le encantarán Ah, dice que no los hacen Siempre que son Ah, sí, aquí también lo dice Que es una edición limitada Wow Gracias Marce De parte de Mario también Por sus Moncheri Moncheri A ver Déjenme sacarlo con cuidado Porque aquí hay un regalo Dentro de un regalo No sé Mario La carta de la vefana Carbone Dice Mario que carbón Esto es una media Que supongo que dentro Tiene un regalito Pero no reímos Porque estas medias Se regalan Ya el día de los Reyes Magos Entonces aquí A los niños que no se portan bien Dentro se le encuentran Con carbón Que... Sí, con carbón Y a los que se portan bien Se le encuentran llenos de chocolate Entonces Mario está diciendo Que para mí hay carbón Yo me porto muy bien Muy mal Dice que muy mal Muy, muy, muy Ok Esto ya sé que esto está precioso Mis tesoros Pre, pre, pre Precioso Espero que lo abro Y se los muestro ya montadito Pero todo viene Súper, súper empaquetado Pues esta es de mi propiedad Personal, personal Que nadie la puede tocar Miren esto Miren qué chulería Qué monada Esto es una tacita Mario, mira esta taza Esto es una tacita Ay, navideña Súper, súper Súper linda No, ya Ya, ahorita mismo Yo la voy a estar usando Para tomar Cafecito O tecito Que hacer una fotito Así delante de la bolita No, no es Dice Mario Que no es para tomar Que es por belleza Sí, es para belleza Pero también No, en ningún momento También se puede tomar Dice que solo por belleza Que no se puede tomar Sí, todo este espacio aquí ¿Para qué? No, yo sí voy a tomar Porque está preciosa Ay, ya sé lo que quiere decir Que está tan bonita Que no la use para tomar Está súper linda Mis tesoros Ya más adelante Les muestro los detalles Porque tengo hasta miedo Que se me caiga Y le pase algo Así que gracias Marce Por la tacita Está preciosa Y miren para acá Miren para acá Se acuerdan que el día Que fue el día que fuimos a Primark Les dije No voy a comprar No compré la bata Que siempre compro Para el frío Las que me gustan A mí de Primark Porque una vocecita Me dijo que no la comprara Y esa vocecita Era Marce Que miren para acá Miren Ella sabe lo que yo amo Estas batas Y miren Me mandó Mi bata Tiricótica Prima Todo esto No, no la puedo comprar Esa Más no de esto Que no la tengo que comprar Era Marce Miren qué bonita La bata Ya esto será Ya tengo el juego Aquella y esta Thank you Thank you Thank you Thank you Y escogió Una talla L Yo sabía Una talla L Y todo escogió Porque a mí La que tengo anteriormente También la compré en talla L Marce Esto qué cosa es Vieron que a mi esposa A mi esposa A mi esposa lo saqué Dice Porque a él le encantan Estos chocolates Que tengan dentro Nochola Que sería esa fruta de aquí A él le encantan Estos chocolates Así es que esto es El señor descarado time Bellanos Miren Es súper bueno Sí, sí Así que nada Aquí están chocolates Ya saben Ya quien hizo un gesto La gordura La gordura Y Ay, esto es súper cómico Esto es súper cómico Porque Me acuerdo que Marce Lo compró Para decorar Para decorar No, para decorar Para tomatecitos Y estábamos hablando Y dice No, aquí son tres para ti Tres para mí Y me mandó todo el paquete Marce No es fácil Ella seguramente fue Y compró otro paquete Y miren qué bonito Son A Michael le va a encantar Esto también ¿Cómo se llama? Aquí se llaman Carnuches Pero son Ay, ¿cómo las puedo llamar? Carnuches Sí, en italiano En español No son carnuches No en español Bueno, mis amores Ahí creo que ustedes Lo van a ver Porque no me sale ahora En español el nombre Pero son carnuches Con todas las Las formas de Navidad Ustedes se imaginan Esto Con mi tacita Mood 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 Súper Súper Navideño Súper Navideño La verdad Así es que muchísimas Gracias Marce Oye, se pone ella En la tiendecita Que fui A comprar las cosas Así tipo cubano Había comprado una mermelada De guayaba Pero cuando la abrí No era como tal La barra de guayaba Que era lo que quería yo Sino que era mermelada De guayaba Pues miren Lo que me mandó ella La barra De guayaba Señores Miren Que sé que en Colombia Porque Marce es colombiana Y me dijo Que se come muy parecido Como en Cuba también En Cuba la comemos Con quesito Así salado Súper rico Guayaba y queso Pan con guayaba y queso Y cosas así Entonces esta también Se come muchísimo En Colombia Ella me lo estaba diciendo Dice Sí, yo sé Y es esa que viene Súper O sea, durita Que tú la puedes cortar O sea, justo la que quiero yo Justo, justo la que quiero yo Así que me mandó No una Sino que me mandó Tres Así como para decir Ella hasta que te repugnes Ahí tienes Barra de guayaba Así es que Gracias Marce Miren Muchísima barra de guayaba Que tengo aquí Muchísimas gracias Marce De verdad No sé cómo agradecerte Por todo esto Ay, ya no sé ni qué decir Estoy demasiado feliz Ustedes saben que yo Me pongo súper feliz Además que Marce Es una amiga, ¿no? Entonces No me da ni pena Abrir el paquete Sino que lo que me da es Alegría y emoción Porque ella es una amiguita mía Me hace súper feliz Y contenta Michael está feliz Y ya lo verás Con su Con su enguatada De Harry Potter Le diste por la vena del gusto Y esto Yo sé que de esto No voy a poder probar Ni un pedacito Porque el señor descarado Se los va a comer Y de este de aquí Y esto lo va a estar probando Hasta mi suegro Porque mi señor es fanático De las cosas que tiene el licor dentro Así que lo va a estar probando Hasta el suegrito Así que muchísimas gracias De verdad De todo corazón Mi Marce Ya después Ya cuando vean este video Ya yo le agradecí en privado Bueno, nosotros tenemos Como que una Una comunicación bastante buena Así que de igual manera Quería abrirlo aquí con ustedes Y agradecerle de nuevo por aquí Marce ¿Te pasaste? Marcela, gracias Esta es una acción retardada Les estaba diciendo de nuevo gracias Está súper bonita esta jabita La voy a reciclar Para ponerla debajo de mi abuelito Aunque esté vacía La voy a poner debajo de mi abuelito Porque viene de parte de Marce Mis tesoros En un día normal Así de no block más Siento que no los hubiese grabado El día de hoy Porque la verdad No hemos hecho nada Entre la mañana Que me la pasé limpiando Y haciendo cosas en la casa Empecé a grabar súper tarde En realidad no tengo mucho Que mostrarles Pero bueno Como estamos en los block más Y es todos los días Un poquito de lo que hago En mi día Pues lo que salga Se los comparto Pues me ven afuera Hace un frío Increíblemente frío Dicho de mi boca Puede parecer exagerado Pero de tal que hace muchísimo frío Casi nadie señores Que por lo general Veja a la gente afuera De los bags De los bars Sentadas aquí y allá Pues nada Mis tesoros Hace muchísimo frío Pero nosotros teníamos que salir Se me acabó la leche de Mike Con las galletitas Que se come en la mañana Y cositas así Que necesitaban en el supermercado Bueno esas dos cositas Al final salí con unas habitas Como siempre Así es que pasé por el supermercado A comprarla Y de aquí vamos un momentito En casa de un primo de mi esposo Que tuvo un pequeño problema Y estuvo en el hospital Unos tres días Salió el día de ayer Y pues queremos pasar por su casa A llevarle un presentito De buena recuperación Y de ahí corriendo para la casa Pues está haciendo muchísimo frío Quiero ir para adelante De mi chimenea Chimenea adelante Y calefacción detrás Mi lugar favorito Y preparar algo para la cena De nuevo quiero agradecerle A mi Marce Querida y hermosa Bellicisísima Por el regalito De verdad todos muy felices Michael quedó súper encantado Bueno ya se lo dije Todo esto en privado Pero bueno Sabe que yo la quiero mucho No ahora por el regalo Nosotros tenemos Contacto hace ya tiempecito Y pues nos llevamos súper bien Ya yo sabía del regalo Y hay cositas así Entre nosotras Que es muy bonito Fue una de las personas Sinceras que encontré En este mundo de YouTube Y eso me hace súper contenta Así es que muchísimas gracias Mi corazón preciosa y hermosa La leche de Michael Súper necesaria Solo por eso salí Y todo lo demás fue Ah no eso Y las galletitas de Michael También me servían Que se ha enamorado de estos Basticoria Así es que le compré Un paquete de estos Y también me pidió Por si fuera poco Su paquete de machines Porque sin esas No puede estar él Le compré también Porque ese niño Se le ha abierto el hambre Que no tienen idea Yo no sé Que tienen el estómago Estas de aquí Para merenditas en la tarde Un mascarpone Que lo vi que estaba en oferta Si es que quiero tenerlo En el frío Para hacer algún dulcecito Estos de aquí Que saben que me encantan Me gustan muchísimo Y casi todos los que he compré Se lo he comido Entre mi suegra Michael y mi suegra Así es que bueno Esos los compré A ver si me duran Un paquetito de queso Este es grana No es parmesano Es más joven Que el parmesano Este es pechamel Esto es Este es mantequilla Que con el frío Que está haciendo La tuve como media hora En el carro Y miren Ni se ha derretido Un poquito Del frío Que está haciendo La verdad Dos de estos Que son doble concentrado De tomate Que saben que uso Para mis sofritos Y darle color A las cosas Un paquete de pancakes Y que Michael lleva Pidiéndome pancakes Todos estos días Pero no tenía Ni huevo en casa Así es que le compré Estos para cuando me los pida Bueno darle estos Que también le gustan Hasta que me haga yo Mi mezcla Y estos de aquí Que son iguales A estos de aquí Y por último Pero no menos importante Hay un hombre detrás de mí Que se llama descarado Y esto es chocolate Eh no Ay si Chocolate caldo Caliente Chobar Gusto clásico Gusto Cinco bustinas No no la hago nada Dice que la hacemos ahora No 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 El vlog del día de hoy Con un montón de ropa Ahí detrás Para que se calienten un poquito Porque la verdad Es que con este frío Por él así En el armario Es encontrarla De igual manera Súper fría Así es que la dejo ahí Y mañana por la mañana La pongo en su lugar Pero bueno Aquí nos despedimos En el vlog del día de hoy Que ha sido Una locura Pero no quería dejarlo Sin mi presencia Nuestra presencia El día de hoy Este ahora se va con su tío A dar una vuelta en el carro Con su tío Ernesto Y se van ellos A dar una vuelta en el carro Dice que van a haber chicas Le dije que no quiero novia Todavía es muy temprano Para novia Me pongo celosa No 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 Obviamente juego Pero nada Se lo llevo a su tío Y me voy a poner ahora Entonces a publicarles El vlog del día de hoy Que no lo he publicado todavía Ya soy lista y pronta para Nada Espero que les haya gustado El vlogcito del día de hoy Muchísimas gracias Por su apoyo Por pasar un día más Aquí conmigo Y si Dios quiere Nos veremos En el vlog de mañana Bye Bye